Los jefes de Kansas City y los actuales campeones levantan la mano para llegar al Super Tazón este año. El equipo comandado por Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Pacheco y compañía buscan acceder nuevamente a estas instancias. ¿Quiénes serían los rivales que podrían interponerse en el camino para llegar al Super Tazón? Número 1. Ravens de Baltimore con Lamar Jackson, que se quedaron en últimas instancias de llegar al Super Tazón. Número 2. Joe Burrow y compañía por parte de los bengalíes de Cincinnati, un equipo que no ha podido ganar un Super Tazón tristemente. Número 3. Una veleta que es el equipo de los Bills de Buffalo con Josh Allen que no consigue consagrarse, lo que sí es un hecho. Los rivales más difíciles de los jefes de Kansas City son ellos mismos. Hasta que se acaben las semanas de pretemporada y sepamos el roaster definitivo, jefes de Kansas City sigue siendo contendiente para llegar al Super Tazón. Toda la información por Pizarra Deportiva. No se te olvide darnos like y seguirnos, porque recuerda que en Pizarra Deportiva impulsamos tu pasión.